En Caracas, decenas de motorizados identificados como seguidores del ex candidato presidencial Enrique Capriles asediaron las instalaciones de Telesur y amenazaron a sus trabajadores. Estos hechos se registraron mientras periodistas, camarógrafos y demás empleados de nuestra cadena televisiva continuaban con su trabajo. En Barinas, al oeste del país, quemaron automóviles afuera de la sede del Partido Socialista. El gobernador Adán Chávez informó que los cuerpos de seguridad se encuentran desplegados para controlar la situación. Adelantó que acudirá al Ministerio Público para que se castigue a los agresores. Adán Chávez acusó a varios dirigentes opositores de organizar estos disturbios. Y el presidente electo, Nicolás Maduro, adelantó que tienen los videos donde se ven a todos los que están promoviendo la violencia. Investigan el delito, al odio, al desconocimiento de estas instituciones. Aseguró que contra todos ellos se va a actuar legalmente. Quien venga por la vía violenta encontrará al Estado, defendiendo a los ciudadanos y actuando con la ley. Quien venga por la vía del sabotaje también encontrará al Estado. Vamos a actuar. Pero lo primero es seguir trabajando, todo el mundo. Estudiantes para clases, trabajadores a trabajar y nosotros a inaugurar las obras que nos toca, a preparar el equipo de gobierno. Primero, es lo primero. No nos perturben lo que es nuestro ritmo de trabajo y de vida de la familia y de la sociedad. Son minorías violentas que hay que aislarlas. Y quienes los dirigen, los aupan y los enloquecen también. No solo aislar, tiene que verse con la ley. Ya le toca a los poderes del Estado actuar.